¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Animales Muertos. Hoy tenemos de invitado a un número uno. Él es un crack, un ídolo, un barrilete cósmico, el gran Diego Armando Maradona, acá en los estudios de Animales Muertos. Diego, vamos a charlar de todo acá, en este mano a mano, pero quiero que me digas primero, ¿cómo lo ves al país? El Diego, eh, y, y, y el Diego, eh, el Diego, eh, eh. Pará, 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 vamos a explicarlo para la gente que está en la casa. Vos me estás diciendo que, eh. Eh, i, 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 eh. Eh, i, eh. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Eh, gracias, la verdad está clarísimo, genio, ídolo, sos un crack, Dieguito. El Diego, eh, eh. Hey, oh, let's go.